Por siglos, las comunidades rurales han visto desaparecer sus tierras, a su gente y a su cultura. Felizmente, en un mundo atrapado en el individualismo y el consumo desenfrenado, el corazón de muchas comunidades sigue latiendo. Y en la comunidad de Taray, en el valle del río Urubamba, en Cusco, el corazón comunero late cada vez más fuerte, gracias a una escuela muy especial, Huñaypaj, para crecer eternamente. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Yupana? ¿Yupana? ¿Y para qué nos sirve? Para contar. Huñaypaj armoniza los saberes del pasado y del presente para hacer un futuro viable. Ya está. ¿Cuánto es? 4.729. En Huñaypaj, los alumnos comuneros y otros venidos de afuera, aprenden a convivir y a trabajar en equipo, por el bien común. Y que descansa en un principio ancestral, que es una educación basada en la mutua crianza. El canto de Pachacamac, la Pachamama esperaba. Ellos crearon el fuego, la tierra y el agua. Ellos crearon mi aliento y... Estábamos haciendo estas soguitas para hacer nuestras mochilas. Hemos necesitado unas plantas para sacar ese color. Y hemos tejido esto de trapito nomás, hemos tejido esto todo para así. La armonía con la naturaleza es un saber fundamental en la cultura tradicional, que Huñaypaj refuerza en su componente ecológico. Tenemos que botar al basurero, las cáscalas de las frutas, que hace bueno y crecen las plantitas. Y consolidar el tema de la identidad, puesto que tenemos niños y ya adolescentes que vienen de diferentes comunidades. Cada niño tiene diferentes vivencias. Y nosotros en Huñaypaj respetamos esa diversidad. Diversidad que se enseña en todos sus aspectos, también en el idioma. Edwin llegó a Huñaypaj este año, rescatado de un colegio de la ciudad del Cusco. En Cusco estaba en la escuela Mariscal Gamarra. Me jalaban de la chuleta de aquí, de esta parte. Me jalaban porque no haces la tarea si me pegaban. Aquí, cuando no entiendo la tarea, siempre el profesor me explica hasta que entienda. Guiados por Edwin, lo acompañamos a su comunidad, Jajajoyo, en las alturas de Taray. No solo el rendimiento escolar de Edwin ha mejorado, él ya es un factor de progreso en su casa y en su comunidad. En la escuela Huñaypaj he ido y en ahí aprendí a hacer escompos, todo. Aquí en el pueblo nadie usa, sino con la caca de la vaca, igual no, con eso nomás sembran, del cubo también es bueno. Esta avena aquí ha resultado bien grande, en otras partes es así tamaño, nomás de pequeño, de altura es una más. La idea del proyecto es que más adelante podamos contar con una propuesta en educación secundaria, estamos consolidando la propuesta en educación primaria. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Así, Huñaypaj cría el sueño de devolver equilibrio y armonía a un mundo que tiene mucho por recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!